Probablemente ya de mi te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentras todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvida otra vez que solo yo te quise, se me olvida otra vez Se me olvida otra vez que solo yo te quise, se me olvida otra vez Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvida otra vez que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvida otra vez que solo yo te quise Se me olvida otra vez que solo yo te quise, se me olvidó otra vez que solo yo te quise, se me olvidó otra vez que solo yo te quise